Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabrizio Guzmán y hoy estaremos haciendo un resumen de la jornada instantáneo. Y también estaremos hablando sobre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que viene el día de mañana a Guatemala, y los detalles de lo que ha estado haciendo en Centroamérica y lo que puede hacer en Guatemala. Y como no hablaremos de esta noticia bastante extraña, y es que Fox Sports está transmitiendo los partidos de la Liga Nacional de Guatemala. Señoras y señores, hay mucha información que tenemos que ver, mucha información que hay que analizar. Comenzamos con este video. Antes de comenzar con este video, te quiero recomendar la aplicación JuanFútbol, la mejor aplicación del mundo del balón. Descárgala que es totalmente gratis. El link lo encuentras ahí abajo en la descripción. Obtienes resultados, estadísticas y noticias de tu deporte favorito del fútbol guatemalteco y de nuestra amada y bella Selección Nacional de Guatemala. Descárgala que es totalmente gratis. Y el link lo encuentras ahí abajo en la descripción. Actividad en la Liga Nacional. Y debido al tema de copyright, no mostraremos imágenes. Juan Imperial le ganó 2 a 1 a Comunicaciones, con gol de Luis Ángel Landín al minuto 16 para los cremas, y doblete de Nicolás Martínez al 32 y al 54. Comunicaciones sigue en la miseria en la Liga Nacional de Guatemala y no haya de qué manera ganar otro partido dentro de la misma. Xela Humergan Poseco se media ante Xina Bajul en un partido que finalizó con marcador de 3 a 1. Oliver Rodas puso el primero para los superchivos. Marvin Ceballos anotó de penal para Xina Bajul al minuto 55. Carranza al 74 puso el 2 a 1 para los chivos. Y al 76 Darwin Lom anotó el 3 a 1 para que Xela lo ganase con este marcador. A Chuapa se medían temalacateco en un partido bastante complicado para ambos equipos. Sin embargo, que supo llevar a cabo el equipo cebollero. Mainor Trejo puso el primer gol para el equipo de A Chuapa al minuto 1. Luego Bordón anotó el segundo al 64. Y el descuento para los toros de Malacateco llegó al 70 por medio de Wilson Godoy. 2 a 1 finalizó el partido. El siguiente compromiso fue entre el cuadro de Deportivo Iztapa contra los Aguacateros de Antigua. Esta fue una tremenda goleada por parte del caluroso equipo de los peces Vela. El Deportivo Iztapa lo ganó 4 a 1 con gol de Johnny Cano al minuto 6. David Chuk al 58. David Chuk de nuevo al 66. Y Cristian Guerra al 71. Bruno Jiménez descontaría para Antigua GFC. Y debo resaltar la labor de David Chuk dentro del Deportivo Iztapa. Me parece que será un crack y un jugador que si lo saben promover bien podría ser próximamente un jugador más que interesante dentro de la selección guatemalteca. Y si algún club grande lo agarra y le da confianza, creo yo que podría ser referente de cualquier equipo. Este jugador mueve básicamente a Iztapa. 4 a 1 lo ganan los peces Vela. Santa Lucía Cochumal Guapa se medía ante el Deportivo Misco en un empate que terminó 1 a 1. Kenner Lemus anotó al minuto 3 para los Lucianos. Y Agustín Guerrero anotó por medio del manchón penal al minuto 41. 1 a 1 finalizó el partido. Finalmente el último partido fue Municipal contra Guastatoya. Y este partido finalizó con marcador de 0 a 0. Muchas llegadas por parte del conjunto rojo. Sin embargo, Adrián de Lemus es un arquerazo y tapó todas las llegadas posibles que pudiese tener el conjunto Escarlata. 0 a 0, marcador final. Vámonos con la tabla de posiciones. En último lugar está Shinabajul con 5 puntos. 11 a Bozanta Lucía con 7. 10 a Comunicaciones con 7. 9 a Chapa con 8. 8 a Omisco con 9. 7 a Iztapa con 9. 6 a Guastatoya con 9. 5 a Malacateco con 10. 4 a Antigua con 10. 3 a Oshela con 11. 2 a Municipal con 11. Y primero el Cobán Imperial con 15 puntos. Vámonos con las noticias. Señoras y señores, Fox Sports transmitió la Liga Nacional de Guatemala el día de ayer. ¿Qué está pasando? Ayer sucedió algo interesantísimo y es que el juego entre Deportivo Iztapa y Antigua GFC fue transmitido por la gran cadena televisiva Fox Sports en excelente calidad de imagen. Hay muchas dudas sobre esto ya que Fox Sports no ha emitido ningún comunicado en donde hiciera mención sobre la transmisión de partidos de la Liga Nacional de Guatemala. Además de estos datos, también se tomaron capturas de la transmisión dentro del partido y también hay screenshots de cómo Fox Sports anunciaba por medio de sus redes sociales los goles del equipo de Iztapa y de Antigua GFC. ¿Qué está pasando señores y señores? Fox Sports transmitirá a la Liga Nacional de Guatemala a partir de ahora. Bueno, yo creo lo siguiente, esto es una hipótesis mía, pero ojalá y sea así e inclusive mejor. Me parece que de una u otra manera Tigo Sports ha cedido los derechos de transmisión a Fox Sports para transmitir de manera de televisión abierta. Ya que recordemos que Fox, gracias a Dios, tiene señal a TV abierta, por lo cual el servicio sería totalmente gratuito y con una muy buena calidad de imagen, superior a la que presenta el grupo Alba Visión. Y la narración también hay que decirlo, superior a la que pueda presentar muchos canales acá en Guatemala. Obviamente también hay buenos narradores aquí en Guatemala, pero los de Fox Sports son de talla internacional. Bueno, esto es información de Liga Nacional GT y es que dice que de momento se sumarían los equipos a los cuales Tigo Sports cubre, ya que son quienes han brindado la señal a Fox Sports Deportes. Fox Sports lo que hizo fue la producción de todo el partido. Así que señoras y señores, yo no sé ustedes, pero esto me parece una muy buena noticia. Y ojalá que no solo Tigo Sports se anime, sino también Claro Sports y si también pueda Alba Visión de una u otra manera ceder sus derechos a Fox Sports, creo yo que sería lo ideal. Que Fox Sports transmita los partidos de la Liga Nacional de Guatemala, creo yo que sería un paso hacia adelante en cuestión de calidad televisiva de los partidos de Liga Nacional de Guatemala. Porque a posterior podrían vendirse inversiones para mejores torres de cabina de transmisión dentro de los estadios. Que creo que es lo que hace que luzcan mal los estadios en las transmisiones deportivas, ya que cuando uno los va a visitar no son tan feos como parecen, sino que simplemente las cámaras a veces no tienen el mejor ángulo. Pero el que tengan un presupuesto mejor dado y que Fox Sports se encargue de ello, creo yo que sería lo ideal para que los partidos de la Liga Nacional de Guatemala se vean lo mejor posible. Señores y señores, ¿está raro esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fox Sports seguirá transmitiendo a la Liga Nacional o solo es un accidente? Los leemos en los comentarios. Vámonos con la última noticia y es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo una gira por Centroamérica y Guatemala es el último lugar en su agenda. Donde aprovechará para reunirse con el presidente de la FEDFUT, Gerardo Pais y otros dirigentes del fútbol nacional. Gianni Infantino cerrará su gira por Centroamérica el día de mañana en Guatemala, país al que también llega por primera vez. En 2019, el actual presidente de FIFA visitó también a El Salvador y Honduras y ahora visitará estos tres países con el fin de invertir en el fútbol y mejorar las instalaciones. Podemos darnos una idea de lo que Gianni Infantino quiere para el fútbol de Centroamérica, esto gracias a la conferencia de prensa que dio ya en Nicaragua hace un par de horas. Y es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó de Nicaragua este lunes como parte de su gira por Centroamérica. Infantino explicó a los medios de comunicación que traen muchos proyectos para Nicaragua y que todo su equipo de trabajo viene entusiasmado para apoyar el fútbol nicaragüense. Asimismo, dijeron que iban a invertir dinero para el país centroamericano. Señoras y señores, esta es información valiosa, información que traen medios nicaragüenses y que nos puede dar una referencia de lo que vendrá a ser Gianni Infantino el día de mañana en Guatemala. Probablemente no solo sea una visita, sino también vengan mejoras de infraestructura y ojalá que sea así y una inversión monetaria que sirva para que el fútbol guatemalteco avance. Yo me estuve viendo la conferencia de prensa y entre otros datos, además del dinero que obviamente se iba a invertir, también se iba a ver de que el fútbol base fuera mejorando no solo dentro de la Federación de Fútbol de Guatemala, sino también en la Liga Nacional de Guatemala. Se dice que Gianni Infantino también hablará con la Liga Nacional de Guatemala y con todos sus dirigentes para que este aspecto mejore y para que la FIFA pueda apoyar económicamente, pero que a la vez, el dinero así como llega, también los jugadores jóvenes lleguen. Es un incentivo para que haya menos corrupción, más dinero y sea un negocio redondo en donde tanto directivos estén felices con sus bolsas llenas de dinero, como la afición esté contenta con más jugadores jóvenes promoviéndose y con mejor inversión dentro del fútbol y también en la infraestructura. Ojalá que esto te termine dando, ya que propuso en Nicaragua bastantes proyectos interesantes, dentro de los cuales se resalta que la FIFA va a dar dinero para que la Fenefoot de Nicaragua construya un domo deportivo para el futsal. Así que señoras y señores, yo creo que las cosas que se están haciendo en Nicaragua podrían verse reflejadas en Guatemala. Ojalá que el día de mañana sucedan tantas cosas buenas como las que están pasando en el fútbol nicaragüense con Gianni Infantino. El día de mañana sabremos qué es lo que tiene planeado la FIFA para Guatemala, si será lo mismo que con Nicaragua. Nosotros nos leemos en los comentarios, ¿qué creen? ¿Creen que vaya a ser mejor? ¿Creen que vaya a ser lo mismo? Recuerden que aquí son libres de opinar. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado, si es así regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Getsal, en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio-343. Ahora sí, sin nada más para agregar, me despido, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Getsal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Gracias por ver el video!